FES 3.0, esperemos que les estén gustando a los grandes de este gran evento. Y antes de continuar, quiero con la ayuda de ustedes, brindarles un fuerte reconocimiento por 10 años de trayectoria interrumpida a la siguiente agrupación. A mi compa Alberto Ponce, que está ahí en el escenario, y a toda su gran agrupación, quiero que este reconocimiento viene de ser por 10 años. 10 años de estar poniendo en lo alto a la música que habla de aquí, de Monterrey, de Bolivia. Échale la luz, échale la luz para que se vea la gran agrupación, y este reconocimiento va con un fuerte aplauso. Y a toda esa gran agrupación, la gente de Monterrey los quiere amable, y los quiere ver, y los quiere sentir en el corral de ese entorno. Muchas gracias por habernos acompañado, al igual que a mi compa Mayeli y sus compas, y van retejando esta noche tan especial. Muchas gracias a ustedes, y vámonos, vámonos por la presentación. ¡Selven en el Corral! ¡Vamos! Vente pasando, y viento a viento, si no me bailan Vente a ti, le hace la verdad, y me enamoran, y me enamoran Yo soy el único que yo entiendo, yo soy un único que me ha escuchado Si no se da, sin Mediterráneo, no me apa la ganas Yo soy el único que yo entiendo, yo soy un único que me hace bajar Por lo inspirador, si no mi yo entiendo está ¡Gracias! ¡Horé, oré! ¡Horé! ¡Sabe los pies! ¡Soy el guión, hay mucho cuidado! ¡Soy el único que te entiende! ¡El único que te escucha! ¡En un animal y amante! ¡Cuándo te hace falta ayudar! ¡Soy el único que te entiende! lo único que le ves es amar no tienes todo y sin ti no quieres ganar 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 Para saber por qué amas con la fe Este amor tan limpio, este amor tan puro, este amor tan grande Eso no es de ti De mi maravilla y yo también Pero sé que no es verdad Porque nadie puede mirar Como vos te creer o no Guacosac En mi maravilla y yo también Y yo también Porque todo la brilla En mi maravilla y yo también 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 le compara esto es de cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 Loca, no me digues, la sufrimiento es mi vida. ¡Gracias por ver el video!